Final Fantasy 9 Conseguimos el rango S a pesar de que yo me quedé bastante sorprendido Porque no pensaba yo que lo sacaríamos tan rápido la verdad Pero creo que lo dije, me parece que esto lo dije El rango Busca Tesoros Se aumenta contra más, como su nombre dice, más tesoros cojamos del juego Y esto incluye los tesoros normales, habituales Es decir, los que encuentra Jitán con una exclamación Tipo Cola de Fénix, Antídoto, Panacea, en fin, todos estos Y también cuenta lo de las chocografías Es decir, los tesoros que encontramos con el chocobo también aumentan esto Digamos, la afinidad, por decirlo así, de este rango chicos Así que, sí, se podría decir que como ya tenemos todo esto prácticamente hecho Todo el tema de chocobos, las chocografías Estamos casi al final del juego Ya pues tenemos un montón de objetos obtenidos por parte de las exclamaciones Así que ya pues, sí, en el fondo si nos ponemos a pensar Pues es completamente normal que esto se haya sacado Pero bueno, muy bien ¿Qué vamos a hacer hoy chicos? Vamos a intentar volver a treno para conseguir el famoso dedo mágico ¿Os acordáis en Daguerreo, no? Que visitamos a un viejo que nos dijo que si le dábamos un dedo mágico Nos daba algo Algo... Bueno, dijo que no era muy importante Pero realmente sí lo es Porque es un arma para Steiner Que es la Excalibur Así que vamos a intentar conseguirla ¿Vale? A ver Esto, bueno, es algo dificilillo Porque Hay que ahora pues comprar unos objetos exclusivos de aquí de... De la subasta Como por ejemplo eso que veis La cola de ratón El vaso de Gauss Y luego revenderlo Vamos a ver cómo es esto Vamos a empujar por este Venga, a ver Eso sí Bueno, tener pasta suficiente, ¿vale? Porque aquí la pasta se va a gastar muy rápido Chicos Tenemos 27.000 Veremos a ver si no hace falta vender algo Para conseguir todo esto Pero bueno, a ver El precio inicial 7.500 Vamos a ofrecerle 15.000 Venga A ver Venga, yo te doy esto 15.000 kilos No empujáis más Joder 17.000 Toma Y sigue empujando 20.000 Joder Y sigue empujando, tío Pues se va a salir caro esto La puta, tío Toma, tío 21.000 kilos Venga, no empujéis Por Dios ¿Alguien da más? No da más, nadie No da más Vale Para mí, para mí, para mí Bien A ver Si alguna vez os habéis preguntado Para qué son estos objetos Porque estos objetos son típicos Que salgan en la subasta En todo el juego Vale Pues son objetos revendibles Que se pueden ahora Bueno, pues Encontrando al tipo adecuado Pues revender Este objeto Vale A cambio de guiles Vamos a buscar por ejemplo Al tipo Que este objeto pues A ver El vaso de Gauss Vamos a dejarlo De momento Si, vamos a intentar Encontrar al tipo este Al que quiera este Esta cola de ratón Vamos a buscarlo Chicos A ver que A ver que no está ¿No? Se supone que con esto Podemos sacarnos más beneficios Nos ha costado 20.000 guiles Pero No sé yo, eh No sé yo si Algunos beneficios más Nos sacaremos Vamos a ver ¿Qué tipo era? Era este, creo Sí, este es Vale Este aventurero Que pulula por aquí Pues Al hablarlo No está Mira, 20.000 guiles Ni un guil más Ni un guil menos Tío Toma Ala, para ti para siempre Majete Vale A ver Siguiente objeto Que va a ser el El Creo que es el El vaso de Gauss Que hemos visto antes ¿No? Vamos a intentar sacarlo A ver Es que lo suyo Es Llegar aquí con más pasta Vamos a vender cosas Chicos Algún equipo Que no Que no sea útil ya Vamos a ver A ver Abuelita Toma Abre Abre tu monedero Que van a caerte Unas cuantas monedas Mira Aquí por repetido Por ejemplo Fuera A ver Éteres Hostia Mira Los éteres Como da un montón de pasta Mil por cada unidad Tenemos 77 Con que vendamos 50 Pues suficiente 80.000 Perfecto Bueno Además Tampoco es que Los estemos Usando mucho Realmente Los éteres Porque ya Pero bueno Si queréis Vender más cosas Pues Haya vosotros Haya cada uno Vamos a ver Se sale ahora Se sale ahora Vale Mira otro objeto El corazón de grifo Venga Para mí Para mí Para mí Para mí Mil guiles Pues toma Te ofrezco Diez veces más Diez mil Ahí va Ahí va Se me ha colado Ahí Se me ha colado ahí Ciel guiles Joder Vale Muy bien Así me gusta Rapidito A ver Siguiente objeto Que hace falta Que es este Vaso de gauss 1500 Bueno 3000 Vamos a ofrecerle Venga 13.000 A ver Ni pa ti ni pa mí Venga Dámelo tío Dámelo ya Dámelo Dámelo Venga Vale Ahí está ¿Qué más tienes? Anillo prometido Nah Eso Que se maten Las marujas Por ese objeto Vamos a ver Ya tenemos dos Para encontrar Dos tipos Para vender esto El vaso de gauss Y el El corazón de grifo Vamos a buscarlos Venga Se supone que están Todos en treno Chicos Es decir Que hace falta Ser vida aquí Para vender esto Están todos aquí Así que esto Nos va a ahorrar Bastante trabajo Es que no sé Realmente no es una tarea Difícil Pero Si que tener pasta Evidentemente Mira Este gordo Ah no Este no es Hay que Pues eso Tener pasta Un poco de paciencia Porque Hay veces que no salen Los objetos deseados En la subasta Hay que entrar y salir ¿No? Hasta que El subastador Pues tenga esos objetos A la venta Este viejete Por ejemplo Si Estudioso Toma Mira 10.000 quiles Ala Pa ti Pa ti pa siempre A ver Nada Bueno Creo que esto Ya lo visitamos Esta Orfebre Este orfebre Así que Vamos a A seguir A ver Nos queda uno Nos queda el corazón De grifo A ver Esta Nada Este aquí Este hombre tan Majo Y tan feo Nada A ver O tu tienes un hermano gemelo Tío O a ti te he vendido antes algo ¿No? Hostia tío También quiere esto Pues toma Para ti Mira Mientras me des pasta Me conformo Y espera que pueda haber un Un tercer objeto Nos dice Como no consiga eso Se suicida Este pobre hombre Se corta las venas Hostia Pues vamos corriendo A coger lo que Haga falta A ver Nos queda uno Por conseguir Son cuatro Cuatro objetos Hemos ya vendido tres Nos queda uno Vamos a ver si Está aquí Sale rápido A ver ¿Qué tienes? Mira Ahí está Perfecto La cola de ratón Y a ver Tenía otro vaso de Gauss Ahora os explicaré Por qué hay Más formas De conseguir Bueno más formas Las formas igual Exactamente ¿no? De conseguir el mismo objeto Repetido Vamos a ver Esto por ejemplo Si Vamos a darle A ver A ver A ver Catorce mil Venga Ni para ti ni para mí Venga Como antes Vamos No, no No pujéis más Por favor No pujéis más No pujéis más Vamos Venga La madre que os parió Pero ¿cómo es posible tío Que pujéis más? Venga hombre Será posible Las viejas estas Si no tenéis un duro Seguro Estás pujando para nada Putas Para joderme a mí Seguro No tiene ni un puto duro ¿Qué os apostáis? Vale A ver Vaso de Gauss Vamos a comprarlo otra vez Venga Ahora os diré por qué es esto Chicos Se supone que esto No es para vender Ni nada Otra vez A ver Vale Para mí ¿Qué más tienes? A ver Igual que antes Anillo prometido Y el siguiente objeto No sé cuál era Creo que era una barra de labios Pero En fin A ver Vamos a venderle este objeto Al tipo de antes Y bueno Se supone que el dedo mágico Aparece cuando Aparte de vender Estos cuatro objetos La cola de ratón El vaso de Gauss El corazón de grifo Y El espejo de Une Me parece que también es Por cierto ¿Lo hemos conseguido? No Nos falta uno Bueno Pues se supone que Si los conseguimos otra vez Tras revenderlos El dedo mágico Aparece En la subasta Chicos Es decir Hay que conseguirlos dos veces Revenderlos la primera vez Y luego otra vez Volverlos a sacar ¿Vale? Para que si este dedo Pues aparezca No preguntéis ¿Por qué es esto? Porque ni yo mismo lo sé Pero Que yo recuerde Pues Se conseguía así ¿No? No sé si Bueno Tendrá sentido alguno Conseguir dos veces Estos objetos A ver Pero Si Se queda así A ver Aventurero ¿Dónde estás tío? Eres un poco repaladizo A ver Coño Pero Si lo tengo tío Pues espérate Porque ya me he hecho un lío Creo que El objeto que nos falta ahora Es el espejo de Une La cola de ratón Y el El vaso de Gauss Es lo que ya hemos conseguido Sí Nos queda ese Sí Efectivamente sí Vale Pues otra vez a la subasta Chicos Venga ¿Cuántos kilos tenemos? Bueno 40.000 Vale Va bien la cosa A ver Subastador Voy otra vez En tu busca Vámonos A ver ¿Qué tienes? Minisid Aretes de hada Anillo prometido Y cinta A ver No me interesa Eso tío Ni me interesa A ver si cambias Vale No cambia A ver Vamos a pasar al plan B Vamos a dejar que Estos cuatro objetos Se vendan Entre estas cuatro marujas Que hay por aquí Para que después cambie Vale Porque Si no me llevo Con Trandi saliendo Bueno ya lo veis Que no cambia El contenido De la subasta Pero Bueno puede ser que sí Puede ser que se dé el caso De que El contenido cambie Sin que se Se venda por aquí Pero A ver Si cambia No cambia ¿Qué tienes? A ver A ver A ver Ah mira Ha cambiado Ha cambiado Mira pues El corazón de grifo Vamos a comprarlo Venga otra vez A ver Venga No pujéis más Por favor Venga Ser buenas personas Vamos Eso es Ala Para mi A ver Tony Acá estamos aquí Vamos a Lo primero Dar un poco más De rapidez Al juego Venga Pujad ahí Venga Lo que queráis Vamos Madre mía Tío 28.000 kilos Pero Estamos locos Tío Es un pastón esto Este puto anillo Tío 28.400 kilos Tócate Los cojones Venga hombre Vamos Os estoy dejando Y con estas Tío Ahora Me estás vacilando Putas viejas A ver Venga Vale 29.000 kilos Casi Tío Joder Seguro que ese anillo No le entra ninguna Porque tendrás los dedos Tullidos ya Los tendrán ahí Todos viejos Y todos arrugados Seguro que se pone el anillo Y se parte el dedo De las viejas A ver A ver A ver A ver 50.000 kilos Tío Esto ya Madre mía Por una cinta Tío Que pasada Venga Seguir pujando ¿De dónde coño Estoy pensando ¿De dónde cojones Sacaran tanta pasta Estas viejas Chicos 62.000 kilos O sea Se gasta la pensión Tío La puta pensión En esto La pensión Parece que Se las dan día a día En medio de mes a mes Joder A ver Venga tío Sácame El espejo Quiero el espejo No tío Aretas de hadas Una túnica del mago Otro anillo Mi cinta Joder A ver Es que es un coñazo esto Un coñazo Lo sé Pero es lo que hay Chicos Minisiz Aretas de hadas Venga Vamos a dejar que otra vez compren Estas cuatro mierdas A ver Aretas de hadas Vale Venga quieto parado A ver Venga Vamos subastador Estoy de vuelta Venga Agita ahí Los objetos Que sale Mira ahí está el espejo Perfecto Ese es Ese es mío Ese va a ser mío Ese va a ser mío La de tres Y nunca mejor dicho Porque es el tercer objeto A ver Venga Pujar ahí Vale Quieto 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 Este objeto es mío No me lo quita De mi sombra A ver Puf Espero que no sea caro Tío Vamos a ofrecerte 15.000 Venga Va a empezar Toma No No pienses No pienses No No pienses No pienses Cállate Mío Aquí puja Uff Muy mal Vale A ver Vamos a hacer un Un pequeño recuento A ver Tenemos El corazón de grifo Que ya le hemos entregado El vaso de gauss Que también le hemos entregado La cola de ratón Que también le hemos entregado Y nos queda Entregar este O sea Tenemos tres Sin contar con este Tenemos este Este y este Y nos quedaría conseguir otra vez Este objeto El espejo Tras entregarlo Vale Pues vamos a ello Venga A ver Nos ha costado Cuanto nos ha costado Casi 15.000 guiles Los que tenemos ahora Puf No se yo eh Vamos a tener que vender más cosas Chicos No me fío yo Porque como salga Y nos quedamos sin guiles O no tengamos Suficientes para pujar Pues Chungo Una palabra Chungo chungo A ver Toma A ver pero Que cojones Es este Ah es este Otra vez Ah vale vale Es este Vale vale Te lo compro por 12.000 guiles Muy bien Perfecto Mira pues Más guiles A ver Vale Pues venga Última compra Bueno penúltima La última sería el El dedo mágico Vale A ver Venga A ver lo que tarda en salir El espejito Los artículos de hoy son Minishith Aretes de hada Dedo mágico Dedo mágico Anda A ver O se nos cuela algo Porque 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 nos queda Se supone que nos queda uno El espejo El espejo de De antes Que hemos obtenido Volverlo a sacar Pero veo que no hace falta Entonces Serían pues estos tres El vaso de Gauss La cola de ratón Y el corazón de grifo Chicos Bueno pues Un error lo puede tener cualquiera No Pero bueno A fin de cuentas Si hay que conseguir Aunque no sean cuatro objetos Tres De ellos Volverlos a conseguir Pero A ver Estoy en dudas Vamos a ver Porque eso si es caro Ese objeto Ese dedo Chicos A ver Vale Que te he parado A ver Salida Puff Hostia Eso no me lo permite Mis honorarios Te voy a dar todo Pero va a ser que no ¿Verdad? No me vas a dejar Van a pujar Vamos Van a pujar Muchísimo A ver Venga esto Toma Nada Imposible No te alcanza el dinero Tío Hazme una rebajita O algo Joder Que tendrá ese puto dedo Tío En serio Igual vuelas Con él Te lo pones Y no sé Te convientes en Harry Potter Tío Solo que en vez de volar Con una escoba Vuelas con un dedo ¿Os imagináis? A ver ¿Qué puedo vender? Tío Vamos a ver Más éteres Es que yo creo que Aunque vendamos todo esto Hace falta más dinero Para sacarlo Joder Bueno venga Mira estas camisas Vamos a dejarlas en 4 Unidades Tenemos 7 Pues vendemos 3 Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos ahí Abre tu Tu querido monedero Madre mía Te estoy ofreciendo la pensión otra vez Para ti Joder tío Estarás contenta Madre mía tío Tenemos cuánto 70.000 Venga Venga con esto es suficiente Venga Vamos Vamos abuela Buena cara de felicidad Se te ha quedado Después de esto Joder A ver si sale otra vez El famoso dedo Chicos A ver si suelte Unisid Abre testeada Ahí está Vale A ver Ahora falta que tengamos Pasta suficiente Para Sacarlo Yo creo que si ¿No? Con Con 70.000 Giles Joder A ver Venga vamos Venga vamos Venga está a punto Ahí está Dedo mágico Que te he parado Que te he parado Ese es mío Vamos a ofrecerte Para empezar 50.000 Míngeles Toma Ahí está nuestro querido dedo. Pues venga. ¡Hala! ¡A la mierda! Ahí os quedáis. Gentuza. Vale, a ver. Gentuza con buen humor, ¿eh? Vamos a tomarnos aquí esto con humor, chicos. Estas viejas tan entrañables. Que siempre nos intentan joder la venta. Bueno, la venta no, la compra, mejor dicho. Vale. Y son cumplidas. Ya tenemos el querido dedo. Ahora pues vamos a entregarlo al tipo que está a andar guerreo, ¿no? A ver qué nos da. Vamos a ver qué... ¿Qué es lo que nos da? A ver qué es. Nos hemos quedado... ¡Uf! Más tiesos que... Vale, mía. Más tiesos que un cadáver, tío. Un pasta. Bueno, a ver. Solo falta que ahora me pida... Dinero por adquirir este arma para este inner. O lo que sea lo que nos dé. El tipo este en daguerreo, ¿os imagináis? Entonces ya... Me pego un tiro, tío. Me meto del arma artema de gitán por el ojete. Así, sin más. A ver. Abuelito. Estoy llegando. Estoy aparcando. Aparcado. Venga. Estoy entrando. Voy por ti. Estaba por aquí, ¿no? Sí. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Este Moguri tenía algo? No. Vale. A ver, he llegado. Eh, no puede ser. Un dedo mágico. Lo tienes. ¿Me lo das? ¿Me lo das, por favor? Pues, toma, venga. ¿Qué te pasa, abuelo? No me digas que no me vas a dar nada. Vale, a ver, nos cuentan poco su vida, ¿no? Su triste vida. A ver. Rejé de lado a mi familia y cuando murió mi mujer sentí que lo había perdido todo. Y por eso vine a vivir aquí. Vale. Bueno. Me da vergüenza, pero con el dedo que... Me has dado, quería fabricar una muñeca de mi mujer. ¿Una muñeca? ¿Con un dedo? Pues, tío, o eres un mago, o... no sé. ¿Cómo coño vas a fabricar una muñeca con un dedo, tío? Que me lo aplique alguien, por favor. A ver. Vale, Excalibur. Con el correspondiente logro. De esta versión. De PC. A ver. Muy bien. Para Steiner, que nos da bastante más ataque. Bueno, un poco más. La lag está puesta. Y Guillotina. Una habilidad crucial. Y muy potente. Hace mucha pupa esto, ya, a los enemigos. Igual que... Shock y devastación. Vale. Ataca con elemento sacro. Elemento sacro, perdón. Que me trapo. Mueven. Vale, pues... Misión cumplida, chicos. Ahora sí ya hemos cumplido con éxito toda esta misión. Que no ha sido tan difícil. Simplemente un poco de paciencia. Un poco de guiles. Y poco más, ¿no? Poco más. Vale. Bueno, pues ahora qué os parece si salimos, guardamos y... Veremos qué haremos en el siguiente capítulo. Estaba yo pensando, fijaros, en subir nivel. Chicos, ahora que por fin está todo el equipo último para... Comprar. Ya sabéis, para adquirir mejores atributos al equiparlos. Equipar fuerza, equipar... Objetos que aumenten. Espíritu, magia y demás, ¿no? Para que al subir nivel, pues, suban más atributos. Más vida, más fuerza, más PM, en fin. Vale. Con lo cual, creo que sí. Creo que sí. Voy a grabar fuera de cámara. Fuera de cámara. Vamos, grabar fuera de cámara no. Me refiero. Voy a intentar hacer fuera de cámara. Porque no tiene sentido eso lo que he dicho. Grabar fuera de cámara, pues... No tiene sentido, ¿no? Realmente. Sí, pues... Voy a intentar subir nivel sin grabarlo. Vale. No sé qué nivel subiré. Imagino que el 60-70 ya estaría bastante bien. Para la zona final del juego. Vale. Así que, eso sí. Para que os hagáis una idea... El capítulo voy a cerrarlo con el mejor equipo. Chicos, para subir nivel. La silla de paso, pues... Os hacéis una idea de qué equipo es el mejor. Para subir vida, para subir fuerza... Para subir magia, espíritu, en fin, ¿no? Vamos a empezar yendo a la aldea de los magos negros. Vamos a ver. Hostia, pero espérate. Es que tampoco hay... Hay dinero suficiente. Igual no sé. Igual lo hago con el que tenemos. Con el equipo que tenemos. Vamos a ver. Vale, sí, venga. Con el que tenemos. Venga, vamos allá. Vamos a intentar con Gitán, por ejemplo, aumentar... Fuerza a la vez que espíritu. Para que esos dos parámetros, pues, ganen puntos extra al subnivel. Que son los más importantes. A ver. Venga, aquí vamos a ponerle espíritu y magia. Vale. Aquí, por ejemplo... Vamos a meterle Orichalcum. ¿Por qué? Porque le da más rapidez. Un punto más. Vale. Con lo cual, hay ciertas posibilidades que a subnivel, pues, la rapidez gane puntos extra. Con más rapidez que le metamos a Gitán. Ya sea en arma, en defensa, en accesorio, pues mejor. Por... Aquí. Tenemos el traje negro. Ah, no. Brazal. Por... A ver. Nos baja dos puntos. No. A ver. Aquí. Nos baja tres. Pues aquí. Aquí, joder. Nos baja dos. Es que está bien puesto el equipo. Hostia puta con Gitán. Fuerza dos puntos. Espíritu otros dos. Pues creo que lo voy a dejar así, eh. O bueno, quizás. Si ponemos esto, que da más puerta, más magia, aunque baja espíritu. A ver. El anillo de vida o las botas de germes, por ejemplo, es otra buena opción. Porque da bastante rapidez. Dos puntos más. O el anillo de vida. Que este objeto daba más espíritu. Pero estoy pensando yo en dejarle este como está, chicos. Así como está Gitán, está perfecto ahora mismo. Para que los cuatro parámetros lo suban un poco más. Vale. Pasamos a Steiner. Vamos a meterle más espíritu. Venga. Por aquí. Rapidez. Rapidez o fuerte. A ver. No, rapidez. Vale. Aquí tenemos... A ver. Espíritu y rapidez. Vale. Perfecto. Dame como está. Y aquí... Anillo de vida. Lo cambiamos. Vamos a meterle más fuerza. Venga. Con la materia negra. Vale. Si lo veis posible, también es otra buena opción. Puedes cambiar el equipo según vayamos subiendo nivel. Es decir, me explico. Podemos intercambiar valores según vayamos subiendo nivel. Vale. Es decir, subíamos... Imaginaos que subimos 14 niveles con este equipo puesto. Pues luego si queréis cambiarlo para meter más puntos en otro parámetro. Por ejemplo, espíritu o magia. Pues es otra buena opción. Así los parámetros van subiendo alternativamente. Cambiando el equipo. Eso ya como quiera cada uno. Pero bueno. Bueno, Steiner sí voy a dejarla así. Con Daga... Vamos a meterle para empezar este arma. Que no está más... Más magia o más espíritu. Espérate. Espíritu. Vale. A ver. Aquí podemos meterle... Esto no está. Dos puntos de espíritu. Y uno de magia. Vale, como está. Venga. Aquí vamos a meterle más fuerza. Para que gane más vida. Que Daga, por cierto... Bueno, Daga y Eiko... Son dos personajes que tienen poca vida. Poca vida base cuando van subiendo nivel. Con lo cual, si potenciamos fuerza... Pues van subiendo más. Más vida. Más vida o PM. Eso ya según se mire. También es otra buena opción. Pues meter a... A Daga con mucho PM. Mucha magia. Para invocar. Usar magias de curación. Ya sabéis. El lugar de vida. Sacrificar vida por PM. O al revés. Sacrificar PM para ganar vida. Eso ya como veáis, chicos. Esto no es un montón de puntos. En los cuatro parámetros. Bueno, un punto en cada uno. Vale. Aquí vamos a meterle... Más espíritu. Venga, a ver. Con la barra de labios. Cuatro puntos de espíritu. Y dos de magia. Perfecto. Y finalmente con Vivi. A ver. Con Vivi. Más espíritu. Aquí vamos a meterle más fuerza. Aquí vamos a meterle... Espíritu y fuerza. Aunque perdamos magia. Dos puntos. Suficiente. Vale. Y finalmente aquí vamos a meterle... No sé si meterle más espíritu o más fuerza. O esto, mira. Esta hebilla, cristal. Un punto de fuerza, magia y espíritu. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues así se queda, chicos. El equipo. Es con este con el que voy a subir un nivel. Vale. Así que... Bueno, sin más. Sin más, chicos. En el siguiente capítulo... Posiblemente veréis... Un aumento de nivel. A pesar de que no lo muestre. Pero ya os comento que lo voy a hacer. Para que... Bueno, si queréis seguir el ritmo de la serie... Y vosotros también subir un nivel, pues... Es bueno decirlo, ¿no? Lo que voy a hacer antes de... Grabar el episodio siguiente. A ver. Vamos a guardar aquí abajo. Venga. Pues nada, chicos. Espero que el capítulo os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre. En la descripción, ya sabéis. Tenéis redes sociales, Twitter, Facebook y demás. Vale. Así que... Un saludo para todos. Y hasta la próxima, chicos. Un saludo para todos.